Pues de fenómenos os quiero hablar porque llega un potente anticiclón desde la lejana China y parece que viene para quedarse. Es un fenómeno pocas veces visto por aquí y nos va a traer sorpresas en el tiempo de Madrid de ahora en adelante. La última vez que vimos un fenómeno similar fue en el año 2007. Es algo muy curioso. Yo no sé, Jacob, ¿tú cómo lo ves? Bueno, 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 Robert, es que desde Filomena no habíamos visto nada parecido en Madrid. Así que hemos decidido llamar a este bloqueo anticiclónico como Ginsi y Zuyu. La gente se está volviendo loca. Ya te digo. Sí, Roberto, Jacob, la gente se está volviendo literalmente loca y lo estamos comprobando en un lugar neurálgico de Madrid donde todo el mundo busca un oso. Pero es que no es este y os lo aseguro, están haciendo cosas muy, muy raras. Pues ya estás viendo, Jacob. ¿Jacob? ¿Qué haces? ¿Lo que estás comiendo? No sé por qué dices estas cosas. Porque si estos comportamientos son absolutamente normales cuando estamos hablando de fenómenos que son la verdadera caña. Jacob, Jacob, te pierdo. Jacob, parece que hay interferencias. Eso debe ser, que ya se está acercando la anticiclón. Robert, Robert. No, no te escucho, ¿eh? Ya llega. Bueno, hay interferencias, creo, te pierdo, te pierdo. Te estoy viendo en blanco y negro. No, 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 no.